Un hombre de 54 años de edad perdió la vida en la mañana de este lunes luego de que la avioneta que piloteaba se desplomara, presuntamente luego de hacer contacto con alambres del tendido eléctrico. El fallecido fue identificado como el piloto Octavio Adolfo Carlo. Al momento del fatídico accidente, según informaciones no oficiales, Carlo pretendía fumigar siembras de arroz en la comunidad Los Rielitos de esta ciudad en una aeronave propiedad de fumigaciones aéreas del Caribe, Junca. Según datos obtenidos, el finado es hermano del locutor, presentador y actor dominicano Sergio Carlo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.